Hola a todos, yo soy Claudio Torcachir, quiero invitarlos y presentarles la omisión de la familia Coleman, que es mi primera obra como autor, con un grupo de compañeros a los que quiero mucho y que estamos girando hace tiempo por distintos lados con esta obra y tenemos una alegría y una emoción muy especial por ir a Canarias próximamente a presentar nuestro trabajo. Quisiera que vayan a verla y espero que la disfruten mucho, es una obra a la que amamos todos profundamente y somos muy felices de presentárselas a ustedes.